Ayyyy Ya si Súbete otra vez Otra vez, córrele, córrele córrele, córrele, córrele Si señorita no va a jugar por no cuidarnos su hijo A ver, súbete conmigoSTUHÍCHO con el alivechame de gole Salut wide si podes córrele Tu también niño, súbete ok, todos, todos los aleman todos los aleman, todos, todos, todos Todos a los aleman, todos Todo mi kinder, todo mi kinder. ¡Ay, Dios mío! Quédate, porque viene Yarely y te va a tomar. Vente para acá, papi. Papi, papi, papi. Párate a cámara porque te va a tomar Yarely. ¡Viene, porle Yarely! ¡Woohoo! Mami, yo pensé que ibas a abrazar a tu perro. No sabía que iba a estar asustada. ¡Vente! ¡Woohoo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, todo, 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 todo! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Otra vez, mi chiquillo! ¡Ay! Papi, hermoso. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Ok, ya nos suelta el perro. ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Tiempo! Cuidado, cuidadito, porque... ¡Vente, vente, vente! ¡Woohoo! ¡Jejeje! ¿Tú cómo te llamas? ¡De Nick! ¿Cómo? ¡De Nick! ¿De Nick? ¡De Nick! ¡Ah, ok! No sé qué dijiste, pero ok. ¡Vente! ¡A ver, todos por arriba! ¡Todos por arriba! ¡Aonde, Lolo! ¡Sí! ¡Vente! ¡Ay, vente, Lolo! ¡Vente! ¡Vente, Lolo! ¡Vente, mi amor! ¡Vente, mi amor! ¡Vente, mi amor! ¡Ajá, jajá! ¡Qué pasos! ¡Jajá! ¡Si, jajá! ¡Qué te gustan, perros! ¡Qué te gustan, perros! ¡Qué te gustan, piestan! ¡Por que te pegan cuando la gente! ¡Ponte! ¡Jajá! 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 ¡Oh! ¿Cuánto es tu perro? ¡Jajá! 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 ¡Oh, ahí está! ¡Ahora está mirando el señor! ¡Ajá, Lolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡Lolo! ¡Give me five, Lolo! ¡Papi! ¡Asómate aquí arriba de ahí! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Aquí está! ¡Lolo! ¡Lola, te acerfé! ¡Lola, te acerfé! ¡Otra vez! ¡Lolo! ¡Tambí está! ¡Córrelo! ¡No se va! ¡Pastelito! ¡Sí, párrenlo! ¡Córrelo! ¡Jajajaja! ¡Córrelo! ¡Córrelo, mi amor! ¡Vénese! ¡Mami, no lo persigues! ¡Se va por la calle! ¡Ven! ¡Córrelo! ¿Cómo cuidan sus pinces perros? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¡Ven acá! ¿Y qué quieres hacer? ¡Vamos acá! ¡Lolo, vente! ¡Lolo! ¡Mirame! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Oh! ¡Juntalo, venena! ¡Ok, Arulito! ¡Aquí está otro, ya! ¡Hay dos! ¡Eso no es para dos personas! ¡Es para uno! ¡Y aquí está otro! ¡Igualito! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 No se vayan a caer, no se vayan a caer, pinque, ahí viene pinque, dale, 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 corre, corre, es una ardilla, es una ardilla, vente, corre, 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 vente, corre, 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 porque cansa Giselle, mami, corre, 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 ¡Mira! A la viene, a la viene, a la viene... ¡Venga a sumar! ¡Allá, venganseți de ingresar! ¡Lolo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, papi! ¡Lolo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No quieres que lo agarre! ¿Qué pasó? ¿Te rasgoñó? ¿Te rasgoñó? ¡Sus! ¡Ven! 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 ¡Lolo! ¡Sí, no! ¡No! ¡Ven! ¡Lolo! ¡Papi! ¡Lola! ¡Córrela! 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 ¡Ok, con esto! ¡Dile atención, niña, porque gorro su perro! ¡No, no, no!